El quinto de los gatas El quinto de los gatas La federación Los dois Sergio, Daniel, Pablo, Johnny, Yashon, Gabin Los dois No lo había recuerdo De cuando me juraste amor Esa tarde de verano Mi corazón se agitaba Y después de tanto tiempo Hoy te encuentro con él Lástimas de mi corazón Has causado un gran dolor Pasado entre ríos Con todos vas a jugar Nadie te puede atrapar Eres una gata en celo Con todos quieres estar Con todos vas a jugar Nadie te puede atrapar Eres una gata en celo Con todos quieres estar Me quinto de los gatas Y luego me cae Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Aquí están los boys Para ti Hey, hey, hey Yo no había recuerdo Cuando me juraste amor Esa tarde de verano Mi corazón se agitaba Y después de tanto tiempo Hoy te encuentro con él Lástimas de mi corazón Me causó un gran dolor Con todos vas a jugar Nadie te puede atrapar Eres una gata en celo Con todos quieres estar Con todos te vas a dudar, nadie te puede atrapar Eres una gata celos, con todos quieres estar Hey! Y te da la otra Hey!